¡Muy buenas mis delicias! Soy Maite y estáis en el canal Las Delicias de Maite. 15 de noviembre, día internacional del BUN K. Y Las Delicias de Maite, como todos los años, vamos a poner nuestro granita de arena haciendo este postre. Este postre lleva su nombre por el molde. Se llama BUN y es especial porque lleva un agujero en medio o se le llama también chimenea. Ahora, mientras que estamos haciendo el postre, lo vais a ver. Así que, ¡vamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de mantequilla sin sal, 250 gramos de azúcar moreno, 4 huevos, 100 mililitros de café, 250 gramos de harina, 100 gramos de pepitas de chocolate, un sobre de levadura. Para el glaseado de baile y 130 gramos de azúcar glass, 2 cucharadas de agua, 3 cucharadas de baile y para decorar, pepitas de chocolate. En un bol pondremos la mantequilla blanda y el azúcar moreno y batimos. Luego añadiremos los huevos de uno en uno, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. No añadiremos el siguiente hasta que el anterior esté bien mezclado. Ahora el café y seguimos batiendo. Incorporamos la harina y la levadura tamizada. Batimos hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. En un bol pequeño ponemos las pepitas de chocolate con una cucharada de harina y harinamos nuestras pepitas. Luego lo añadimos a la mezcla anterior y mezclamos con una paleta. Este es el molde que os hablaba antes, se llama BUM. Y lo especial que tiene es el agujero o chimenea que tiene en medio. Vamos a untarlo en mantequilla y lo vamos a espolvorear con harina. Vamos a incorporar la mezcla del bizcocho. Luego por último le vamos a dar unos golpecitos en la mesa para que le salga el aire y sobre todo para que se rellene bien todas las paredes. Lo meteremos en el horno a 180 grados precalentados de 50 a 60 minutos. Una vez hecho, lo sacamos, dejamos reposar 10 minutos, desmoldamos y dejamos enfriar en una rejilla. Mientras el bunkey se enfría, haremos el glaseado. Añadiremos en un bol el azúcar glas, el agua y el baile. Si queremos que quede más líquido, iremos añadiendo agua de cucharada en cucharada. Ya lo único que queda es bañar con nuestro glaseado de baile, decorar con nuestra pepita de chocolate, cortar y... ¡Mmm! Este postre me encanta, primero porque está riquísimo, pero sobre todo porque es un postre muy, muy vistoso y llama muchísimo la atención. En la cajita de información os dejo los enlaces de todos los bunkey que hemos hecho en las delicias de Malte. Y también os dejo enlaces de bunkey que han hecho mis compañeros de YouTube para que os animéis a celebrar este día. Espero que os haya gustado y si así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle a me gusta, coméntame, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos, muchos besos.